La foto de Diego Maradona y Verónica Ojeda que confirma el romance Instalados los rumores sobre una reconciliación con su ex, Diego publicó una misteriosa imagen en su cuenta de Instagram. Entra a la nota. . Tras la ruptura sorpresiva con Rocío Oliva, Diego Maradona parece haberle dado una nueva chance al amor. . . El futbolista se reencontró con Verónica Ojeda, vio a su hijo Dieguito Fernando y allí habría nacido el fuego de la pasión nuevamente, según contaron en intrusos. . Volvió Verónica Ojeda con Maradona, aseguró Jorge Rial en intrusos. Además, explicó el porqué. . . Vieron a Diego Maradona muy feliz el día de la operación, lo internan, le hacen el pre quirúrgico y la primera que llega es Verónica Ojeda. . . Es más, creo que llega con alguna de las hermanas. Lejos de entrar nervioso, entró contento, cantando. . . Alguien ahí le preguntó a Diego y le preguntaron por qué estaba tan contento. Él responde. . . Hace cuatro días que estoy de novio con Verónica Ojeda. Esto fue el sábado, hace una semana que están de novios. . . . Horas más tarde de instalarse los rumores, Diego publicó en su Instagram. . 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 un tiempo para saber cómo sigue esta historia, el propio exfutbolista confirmó el encuentro entre ellos en las redes sociales. Están de novios. Volvieron. El día de la operación, de hernia, a la que se sometió Maradona días atrás, la primera que llega a la clínica es Verónica. ¿Qué pasa? Diego, lejos de entrar nervioso al quirófano, entró contento y cantando. ¿Alguien le preguntó por qué estaba tan contento y él respondió? Hace cuatro días que estoy de novio con Verónica. Llegado el momento, presentaré pruebas. Lo único que voy a decir es está enamorado, sorprendió a los televidentes Rial, el miércoles por la tarde. Entonces, Rial reprodujo al aire un mensa de voz enviado por Ojeda, en el que no confirmó y desestimó que estén viviendo un nuevo romance. Lo estoy llevando a Dieguito Fernando todos los días a ver a su papá porque mi familia está de vacaciones y Diego quiere ver a su hijo. Hablamos, charlamos y somos dos personas adultas que tienen un hijo que va a cumplir seis años y que nos necesita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Somos adultos y queremos la felicidad de Dieguito, es simplemente eso. Los padres me van a entender lo que yo luché por esto. Después que digan lo que quieran. Lo llevo yo porque mi familia no está y no tengo quien lo lleve, agregó. ¿Qué pasa? Entonces, Rial le preguntó si estaría dispuesta a regresar junto al astro del fútbol. ¿Qué pasa? 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 Lo único que me importa. Es un momento importantísimo de él y no estoy pensando en otra cosa que eso, respondió. ¿Qué pasa? Horas más tarde, fue el mismo Diego quien decidió confirmar ese encuentro. . Lo hizo a través de una foto que compartió en su cuenta de Instagram. Allí, se los puede ver a ambos junto a Dieguito, un grupo de niños y la terapeuta del pequeño. . Disfrutando en familia de los avances de Dieguito Fernando, muy felices, escribió el director técnico junto a la imagen. . Maradona y su última novia, Rocío Oliva, confirmaron su separación hace apenas unos días. Desde Punta del Este, ella se encargó de contar los motivos en una entrevista concedida a la revista Gente. . Los 30 años que nos llevamos pesaron un poco. El amor que nos tenemos es grande, pero se desgastó. Diego tiene su edad, yo la mía, y a veces él quiere cosas que yo no. . Entonces, era preferible cortar, explicó la rubia. Los rumores de la reconciliación entre Maradona y Ojeda comenzaron a sonar cuando se filtraron imágenes de los dos juntos en el bautismo de Dieguito Matías, hijo de Diego Jr. . . Volvieron Diego Maradona y Verónica Ojeda. . . Tras finalizar su relación con Rocío Oliva, el futbolista se reencontró con su viejo amor y le habría dado una nueva chance a la relación. Los detalles, en la nota. . . Estoy llevando a Dieguito todos los días a ver a su papá. Él nos necesita a ambos fuertes. Los dos somos adultos y queremos la felicidad de Dieguito. . . . Lo único que me importa es mi hijo. Es un momento importantísimo y no estoy pensando en otra cosa, dijo Verónica Ojeda en diálogo con Jorge Rial. . .